¿Cómo estás Diego? ¿Estás de acuerdo con el fallo de la corte? Sí, no, ¿por qué? No. Parece que te salió el tiro por la culata. No estoy de acuerdo con el fallo de la corte porque entiendo que la corte no debía intervenir en este tema. Las provincias tienen asignadas por la constitución nacional la facultad de decidir cómo elegir a sus autoridades, cuánto tiempo duran, cuántas veces se las pueda reelegir, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se puede meter el gobierno de la nación con eso. El gobierno de la nación, digo, es los tres órganos de gobierno. ¿Saben por qué? Porque es un Estado federal el que tenemos. Y si no cambiamos la constitución, no lo hagamos lo unitario. No lo analicen en términos jurídicos. Porque esto no es una decisión jurídica, es una decisión política del partido judicial. Tuiteó la vicepresidenta, es la primera vez que habla sobre lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia y la intromisión en las elecciones de San Juan y Tucumán. Ya se salieron con la suya, hicieron la doble. Uno, cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán. Dos, tapadera del escándalo de Rosati y su enriquecimiento ilícito que estaba siendo denunciado por un funcionario de la Corte en la Comisión de Juicio Político el mismo martes y a la misma hora que sacaban el fallo suspendido de las elecciones provinciales. Ahora ya no tienen excusas, dejen votar a Tucumán, dejen votar a los tucumanos y las tucumanas en paz ya. Para mí la Corte Suprema Nacional tardó mucho. Sí, sí, sí. Vos no podés un martes. Lo que se dice, lo que se comenta y dentro de la Corte también es que el ministro Rosati lo tenía parado el tema. La imagen de la justicia no es buena. Lo tenía pisado y habría recibido un par de llamadas, de vayas a ver quién es. Che, ahora es. Bueno, no, pero era antes. Es ahora. Para mí era antes. Bueno, no lo podés tirar faltando cuatro o cinco días para la elección. Quiero remarcar una cosa que dijo Macri. En provincias están manejadas hace muchos años por sistemas feudales que no representan, pero ya va a llegar la época de la libertad también para ellos. ¿Él tenía información de esto que estaba pasando? Y sí, sí. ¿Por eso digo? Y sí, claro. Esto se linkea con lo que dijo Feynman. Porque levantó el teléfono. No, esto no es lo que habíamos acordado. Lo tenía pisado y habría recibido un par de llamadas, de vayas a ver quién es. No es un dato menor, el colega Eduardo Feynman dijo que el presidente de la corte Horacio Rossati había recibido un llamado, que por lo que yo estuve averiguando, parece que fue una dirigente política, que lo llamó para decirle el fallo tiene que salir hoy. Les frenamos las reelecciones a Manzur y a Uñac, dice Patricia Bullrich. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias, quisieron violar sus propias constituciones y la corte suprema los puso en caja. Con nosotros esto no pasará, dice Patricia Bullrich. Les frenamos, Patricia Bullrich y la justicia, o sea, laburan juntos. Y habría recibido un par de llamadas, de vayas a ver quién es, che, ahora es. Les frenamos las reelecciones. Les frenamos. Esta dirigente de un partido opositor se hace parte de una acción interpuesta por la corte para suspender las elecciones en dos provincias argentinas. Es espectacular lo que está pasando, Patricia, es espectacular. Cuando Patricia Bullrich dice que esto es frenamos... Frenamos, como si... Bueno, es que es así, porque los que iniciaron las causas electorales... No, no, la corte no es Patricia Bullrich, ni Patricia Bullrich es la corte. Pero me diste a terminar, no me hagas decir algo que no voy a decir. Ah, perdón. Quienes iniciaron, quienes presentaron las denuncias en San Juan y en Tucumán son funcionarios de Juntos por el Cambio. Bueno, la corte objetivamente lo validó y dijo, está bien, esto es correcto, pero la medida cautelar fue planteada por funcionarios de Juntos por el Cambio. Entonces, cuando Patricia Bullrich dice, frenamos, no se equivoca Patricia Bullrich. Porque la corte actuó a instancias de lo que... Y esto no está mal, porque siempre alguien tiene que hacer la denuncia. Macri dijo ayer, los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otro juez que nos represente. Como juegan políticamente fuerte y van de la mano, Juntos por el Cambio, el Pro, Bullrich, la reta, con la justicia, el partido judicial entró en acción para no perder esas elecciones el día domingo. Y que hicieron, se suspende. Muchas ganas de que se... Arrancamos así la charla, que se puede el diálogo, que no sea un político calentón o autoritario, sino que escuche. Para mí la perseverancia es importante. ¿Sabes quién es autoritario? El que quiere imponer sin un mandato su voluntad. Lo hacen porque pueden, porque quieren, porque están gobernando y lo dijimos hace mucho tiempo. ¿Recuerdan cuando decíamos que esto sí le importaba a la gente? Cuando hablábamos de la corte, del juicio de la corte, de tres tipos que deciden la constitucionalidad de la Argentina. La justicia, a través de una cautelar, lo que hace es beneficiar a Telecom para que no tengan un control. Con lo cual, a partir de ahora, no solo tienen esta situación de aumentos permanentes de precios, sino que van a poder hacer los aumentos que quieran por una disposición de la justicia. Fallo inédito de la Corte Suprema. Atención, porque esto tiene que ver con legislación laboral. Estamos hablando de un médico que trabajaba, en este caso, en el hospital alemán y que facturaba como monotributista. Esto lo hizo durante varios años. Bueno, a la hora en la que fue despedido, el fallo de la Corte Suprema supone que su relación no era una relación de dependencia, a pesar de tener facturas durante tantísimos años. ¿Ven cómo sí le importa a la gente? Hay mucha bronca en la provincia. Del juicio a la Corte, que ha puesto al desnudo irregularidades gravísimas, de eso no se habla. Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles, por orden del doctor Rosati, para la Cámara de Casación. Una de las cosas que decía Marchi es que Rosati lo apretó y hasta le pidió que destruyera un legajo del actual director de la obra social. Después del informe número 4, el doctor Rosati me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Altave, yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Altave, donde el doctor Rosati lo proponía. Yo me negué rotundamente y le advertí que no me asustaba su amenaza. ¿De qué hablan los integrantes de la Corte? Hablan de economía. La Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria. Porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución, que como todos sabemos, está por sobre todos nosotros. Si además quieren cambiar el modelo económico de país, lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse elecciones y ganarlas. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. Y la clave acá es que sin el voto de Rosencrantz esto no salía. La desconfianza de nuestros ciudadanos en el Poder Judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos mostrar que no es el caso. Rosencrantz es una persona que ha estado alineada políticamente con el macrimo desde que llegó a la Corte de manera muy explícita. A mí con Rodríguez Simón me une una amistad de muchísimos años. ¿Quién fue el responsable de aquel decreto para nombrar dos miembros de la Corte Suprema? De esa barbaridad jurídica. ¿Quién fue? Usted, Pepín. ¿Quién fue? Fue una propuesta de Pepín Rodríguez Simón, sí. A mí con Rodríguez Simón me une una amistad de muchísimos años. Esta minoría automática, este grupo de jueces que han cometido delitos y mafiosos, a las órdenes precisamente del grupo Clarín, para llevar adelante este acondicionamiento de la democracia, mutilar la democracia argentina. Y un claro mensaje, creo, para el futuro a Cristina Kirchner, donde están diciendo, ojo que si vas a ser candidata te vamos a proscribir. El hombre que militó en el peronismo, se adecúa a sus ideas, en un individual, si se agrupa en un sistema partidario democrático, no totalitario, no demagógico, no personalista. ¡Gracias!